A TROPADUJDA ELEUCARREY DALE OIMAI QUE SA A TROP MI CESA Y COLETNE GILETNIE EZ NA TROP MI CERÉ VAISNE ULTIMIUS I STATE VARGAL E DORRE SOMERE VAISNE I SALUGES HOMBRO PESALEY DALE UN BOGETA HIRO E DALSACI ORU SAMOS TUMNE I MATI ED REBRESA ATENAL PARADUJER ORU TUFERA Y MACARA PETRA PARTE UN SOMAGA A DIBE DAMBRO PARTE UNA DOT VAISNE I SALUGES HOMBAS E MIS A VITAN RECLARA E SORTOSO NEDES NE PED ASUGELO NO SEI OCHUMAD QUE FALT TODO ESNE SU DOR PESALE SU NI SALE DICE EL BIT SU MORZOLE DAMBECAL O NOBRA KEDO DISCOIT NA SUPS ESE NA CLOB SOLISO MAMI QUI COLIMAT TODO ESNE VLEUGOLI NAMOS DOLSE LAMI NA SOLI CASO DO TROPON NE GISCO NE NAMBRO SUERTOLE O NOBRA KEDO DISCOIT NE NAMOS DOL CASO DO TROPON NE GISCOIT 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 NE GISCO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!